También trascendió día de ayer aproximadamente a las 2 de la tarde con 36 minutos del fallecimiento de quien respondía al nombre de Ricardo Salas Ponce, quien tenía 40 años de edad, su domicilio en la unidad proletaria. Él se desempeñaba como elemento de seguridad pública con el rango de sargento primero. Se menciona que el cuerpo sin vida fue localizado en las inmediaciones de la calle Ponce de León y Buenavista, de la colonia Ponce de León, y que la causa del fallecimiento fue por heridas de proyectil de arma de fuego. Fueron asegurados en el lugar de los hechos 20 castillos percutidos, calibre .23. Y aquí se menciona que al parecer la víctima era perseguida por personas a bordo de vehículo tipo vagoneta de color negro, los cuales vestían tipo operativo de color oscuro, el rostro cubierto con pasamontañas y portaban armas largas. Les hoodianos patrones para ampliarla yединción de personas a bordo de condiciones de color Gracias por ver el video.